El amor es tan si Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hagas de tu vida Si supieras que me muero Por tenerte junto a mi Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Se que somos amigos Pero quiero intentar Susurrarte al oído y conquistarte Con mis besos esta noche Es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero Y que quiero contigo Sé que he colgado en tu cielo En una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto Lleva el ritmo de mi corazón Dime si la escucha Eeeh, oh, 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 es el ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando contigo Sé que colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! Eeeh, oh, 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 oh Lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Es el ritmo de mi corazón Sé que colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! Lleva el ritmo de mi corazón ¡Dime si lo escuchas! Lleva el ritmo de mi corazón Lleva el ritmo de mi corazón